Muy buenas tardes compañeros nos encontramos en el centro de comando del incendio Williams donde esta tarde más de 1200 cuerpos de bomberos se encuentran en la montaña de Azusa combatiendo las intensas llamas de un voraz incendio que ya ha consumido alrededor de 4500 acres. Por aire y tierra continúan los esfuerzos para extinguir las intensas llamas que hasta el momento siguen amenazando a decenas de viviendas en la zona montañosa de Azusa y la cual el día de ayer fue responsable del cierre total de los campamentos y zonas recreacionales de esta área. Según el capitán Embrenda en la zona recreacional de West Fork fueron evacuados alrededor de 12 mil personas que visitaban la zona montañosa de San Graviel mientras que alrededor de 180 residentes fueron forzados a abandonar sus viviendas después de que la lumbre alcanzó las colinas. La gran mayoría de los visitantes regresó a casa mientras que otros que viajaban desde muy lejos se vieron obligados a pasar la noche en este albergue de la Cruz Roja. En este momento hay ocho personas en el centro de American Red Cross Shelter. Aquí les ofrecemos tres comidas, un lugar para dormir, información y cualquier necesidad que necesitan. Esta mañana muchos regresaron a disfrutar de su fin de semana feriado en esta zona recreacional. Sin embargo... Encontramos que está cerrada la entrada, no podemos entrar, esto cambia nuestros planes y pues vamos a regreso. Las autoridades también agregaron que la carretera 39 que sube hacia los ríos de Azusa, que frecuentemente es visitado durante este tiempo de verano por varias personas, será cerrado hasta que las operaciones de este incendio hayan concluido. Es todo mi informe desde la ciudad de Azusa. Yo soy Giovanni Rivera Huerta para Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Muy buenas tardes compañeros, nos encontramos en el centro de comando del incendio Williams, donde esta tarde más de 1,200 cuerpos de bomberos se encuentran en la montaña de Azusa combatiendo las intensas llamas de un voraz incendio que ya ha consumido alrededor de 4,500 acres.